¿Qué es la visibilización de los territorios en el encuentro de las Américas frente al cambio climático? La mano con las 20 alcaldías locales vienen históricamente ayudando a consolidar el ordenamiento de los territorios para adecuar esos territorios y esas comunidades a cambio climático. Y el 22, nuestras alcaldías locales, todas las 20 van a jugar un papel importante en la movilización absolutamente revolucionaria que está convocando el alcalde Petro. Vamos a garantizar que todos nuestros alcaldes locales desde las 8 de la mañana en sus territorios, frente a sus alcaldías locales, convoquen circuitos de bicicidadanos que se van a encontrar. No menos de 10.000 que han sido convocados por nuestras alcaldías locales. Vamos a encontrar que van a haber circuitos de ciudadanos que se bajan del carro y se suben a la bicicleta para mostrar un modelo de movilidad profundamente humano y reconciliado con la naturaleza. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana